Saludos, somos el Consejo Arturiano. Nos complace conectarnos con todos ustedes. Hemos realizado una extensa investigación sobre la historia de la humanidad en la Tierra, y hemos notado que hay periodos dentro de la historia en los que han experimentado paz y armonía. Esto es mucho antes de que tuvieran armas de destrucción masiva y ejércitos enormes. Y no estamos diciendo que sean las armas las que sean el problema. Sabemos que ha habido guerras a lo largo de la historia que no necesitaban armas muy grandes para ser muy destructivas. Pero ha habido estos periodos en su historia en los que la gente de la Tierra vivió en armonía y en paz. Tienen esos recuerdos en sus células y en su ADN. Al igual que tienen la destrucción de Atlantis y la destrucción de Lemuria en esas mismas células y ADN. Por lo tanto, tienen la capacidad de elegir. Tienes la capacidad de elegir quién vas a ser. Y no solo te estamos hablando como colectivo, les estamos hablando como individuos. Cuando alguien es grosero contigo o te falta el respeto, tienes una opción. Todavía puedes elegir la paz. Puedes estar tranquilo en tu mente. Puedes estar en paz en tu vibración y puedes estar en paz en tus palabras y acciones. No tienes que tocar la bocina o comenzar a gritar en respuesta a un acto que puede o no ser intencional. Los invitamos a elegir ese aspecto de ustedes mismos que es pacífico y que conoce la paz y la armonía. No solo dentro de ustedes, sino también dentro de la totalidad de su colectivo humano. Eres capaz de grandes actos de bondad y eres capaz de ser mezquino. Puedes decidir qué aspecto de ti activar, pero en realidad es una decisión que debe tomarse antes de que la persona te interrumpa en el tráfico y antes de que la persona en el mostrador de servicio al cliente sea grosera y despectiva. Tienes que tomar esa decisión dentro de ti mismo antes de meterte en una de esas situaciones que fácilmente podrían desencadenarte y llevarte por un camino que no quieres seguir. Antes de hacer esa llamada telefónica a alguien que tiene que llegar a comprender una situación, asegúrate de estar cuidando tu vibración. Asegúrate de estar en ese estado de paz. Antes de ir a visitar a tus familiares, asegúrate de haber despejado todos los rencores y todo el resentimiento y que te estás acercando a ellos desde ese lugar brillante y reluciente de ser la versión de ti que sabes que puedes ser. Muy pronto, tu configuración predeterminada será la bondad y el amor, la compasión, la comprensión y la empatía. Pero por ahora tienes que entrar ahí y asegurarte de ajustar tu configuración para que puedas ser la versión de ti mismo que siempre has querido ser. Somos el Consejo Arturiano y hemos disfrutado de conectarnos con ustedes. Gracias por ver el video.